Ahora sí, recogiendo todo el Perú, con mucho cariño, es linda, qué bonito, chiquita. Quise serte fiel, para amarte en la vida, pero el destino, logro separar. Quise serte fiel, y no dejarme nunca, pero el destino, logro separar. Ahora yo me encuentro, cantina y cantina, bebiendo el licor, bebiendo por tu amor. Quise serte fiel, chiquita, porque me regaste, que nos unas, su certifona, en uno. Quise serte fiel, para amarte en la vida, pero el destino, logro separar. Quise serte fiel, y no dejarme nunca, pero el destino, logro separar. Ahora yo me encuentro, cantina y cantina, bebiendo el licor, bebiendo por tu amor. Ahora yo me encuentro, cantina y cantina, bebiendo el licor, bebiendo por tu amor. Vamos, mi verdad, mi hijita no besa, la señora Doris Esteban, el blanque. ¡Gracias! 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 ¡Hog ocasional olmuşu! ¡Jagor! ¡Vamoso aquí! ¡Celva! ¡El único estilo que, convita! ¡Es un organisation lo más! Vamos, vamos y hasta que viene, ¡en hallaz士 mucho! ¡Qué bonitito! Por las calles voy caminando, ni te lloro mi soledad Por las calles voy caminando, ni te lloro mi soledad Por quererme jugar contigo, he perdido a ti más ayer Por quererme jugar contigo, he perdido lo que más quiero Y siento que me haces falta, no puedo vivir sin ti Hoy siento que me haces falta, no puedo vivir sin ti La gallina es muy de puto, el licor me está matando La gallina es muy de puto, el licor me está matando ¿Para qué quiero la vida? Si me estás conmigo Este corazón herido, me está matando ¿Para qué quiero la vida? Si no estoy contigo Este corazón de serio se está muriendo ¿Para qué quiero la vida? Si no estoy contigo ¿Para qué quiero la vida? Si no estoy contigo Por las calles voy caminando, ni te lloro mi soledad Por quererme jugar contigo, ni te lloro mi soledad Por quererme jugar contigo, he perdido lo que más quiero Por quererme jugar contigo, he perdido lo que más quiero Por cierto que me haces falta, no puedo vivir sin ti La gallina es muy de puto, el licor me está matando La gallina es muy de puto, el licor me está matando ¿Para qué quiero la vida? Si no estoy contigo Este corazón herido, este corazón herido se está muriendo ¿Para qué quiero la vida? Si no estoy contigo Este corazón de serio se está muriendo ¡Vamos, Arequipa! ¡Vamos, Checho! ¡Ven con la papi! ¡Alejandro Machaca! ¡Ven con mi papi! ¡Ven con mi papi! ¡Mucho cariño para todo el Perú! ¡Ateneres! ¡Ampi! ¡Vestido gay! ¡Eso sí! ¡Mucho cariño para todo el Perú! 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 ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño para todo el Perú! 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 se marchó de mi corazón, arranqué tu amor, pasado el tiempo ya te olvidé. Ahora supe esa balcón, es tu potencionera, tú se ganas por venir, no vas a faltar, ahora supe esa balcón, es mentirosa, tus engaños, tu traición, no vas a faltar. ¡Gracias! 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 No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor, mi vida se me acaba si no vuelves a mí. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor, mi vida se me acaba si no vuelves a mí. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor, mi vida se me acaba si no vuelves a mí. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor, mi vida se me acaba si no vuelves a mí. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor, mi vida se me acaba si no vuelves a mí. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor, mi vida se me acaba si no vuelves a mí. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor, mi vida se me acaba si no vuelves a mí. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor.